2 Dejamos 1 Derecho 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 ¡Vení! ... Guarda, pueda... ¡Sacá...! Guarda, queda. Vuelve! ¡ Hor Wind! ...volve-te aquí a seguir, no juegan agarrando. Vení, Mario, vení vení. ¡A nuestroabstán! ¡Por los lados! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡G 허�rae! ¡Guarda! Al arquero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!